El buque de Marcos Pencila Pencila para bajarme al mundo del mar Te perdiste hermosa que en tu brazo el piscine está Quien fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Alguien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Que yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí no más Que me amarías sinceramente no separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente no separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera niñachisera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos que yo por ellos me enamoré Aquí les dejo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy